Voy a pintar. Si el largo es el doble del ancho y la suma de las tres dimensiones diferentes es 14, calcule la altura para que se gaste la mayor cantidad de pintura. Se supone que toda la cajita o toda la caja del paralepípedo se va a pintar. No especifica si es lateral. Por lo tanto, tiene que ser todo. ¿Ya? Todo. Ya, vamos a resolver el problema. Ojo, repito, el largo es el doble del ancho. La suma de las tres dimensiones diferentes es 14. Y hay que calcular la altura para que se gaste la mayor cantidad de pintura. ¿Qué significa eso? Que el área total debe ser la máxima posible. Esa es la idea, ¿no? Porque la pintura obviamente va a determinar una cierta superficie, se va a pintar. Y cada superficie tiene una área determinada. Entonces, depende qué área vas a pintar para que gastes la máxima pintura posible. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Vamos entonces a resolverlo. Y ahí está. Ya. Tenemos ahí una cajita en forma de paralepípedo y vamos a colocar las condiciones del problema. Ahí está. Vamos a suponer que esto sea x 2x y esto sea y. Y es lo que tengo que calcular que es la altura de ese paralepípedo. Por dato, estas tres dimensiones distintas van a sumar 14. Eso quiere decir que 3x sumado con y le tiene que dar 14. Ahora vamos a plantear la pregunta, ¿no? nos dicen calculen y para que se gaste la mayor cantidad de pintura. La pintura es de color celeste y cubre una cierta superficie del paralepípedo. Entonces, nos está indicando otras palabras que el área debe ser máxima, el área total. Entonces, vamos a hacer la combinación. ¿Cómo se calcula el área total? ¿Te acuerdas? Dos veces A B más dos veces B C más dos veces A C. Entonces, eso sería así más o menos. 4 X Y ¿Ya? Más 2 X Y Estoy combinando, ¿Ah? ¿Sí? Luego Luego 2X con X por 2 4X cuadrado. Ya. Este viene a ser ¿Qué cosa? El área total. Y dice que tiene que ser máximo. Bueno, lo primero que tengo que hacer aquí en la primera parte, por ejemplo, acá, es despejar Y. Y toma el valor de 14 menos 3X. Ese valor lo voy a reemplazar en el área total. ¿De acuerdo? al colocarlo en el área total tendría acá al sumar eso sería 6 X Y más 4X cuadrado. Ahora lo voy a reemplazar. Entonces, tendría el área total en vez de Y en vez de Y voy a colocar 14 menos 3X. Ahí está. Ya eso lo tengo que sumar 4X cuadrado. Listo. Ya. Ordenándolo todo esto factorizando ¿No? Sale aproximadamente así muchachos. Y eso que ustedes también están haciéndole ahí están practicando. Así que vamos a coincidir que es 14 por X por 6 menos X. Si no están de acuerdo pásenme la voz nomás a ver. A ver qué opinan ustedes. ¿Está bien? A ver acá me dicen en privado 64X menos 12X cuadrado. Ajá. ¿De dónde sale 64X? No me equivoco a ver. No. Esto está bien. El área total es 14 veces X por 6 menos X. ¿Ya? Hay que factorizar bien. Entonces ¿Qué tenemos acá? A ver. vamos a la segunda parte acá del análisis entonces voy a analizar. Me dicen que el área debe ser máxima. Claro, no te dice específicamente el área máxima, sino que se gasta la mayor cantidad de pintura. Entonces jóvenes, si el área total debe ser máxima, ¿Qué cosa debe ser máxima para nosotros? Para nosotros lo máximo debe ser este producto. ese producto debe ser máximo. ¿Por qué, profe? Porque el 14 es una constante y no influye. ¿Y cómo es esto? Ya. Tú sabes muy bien de que para que sea máxima y el producto debe ser máximo, ¿Cuál es la condición? La condición que ese término x lo tenga que sumar con 6 menos x. Y mira lo que te resulta. Te resulta 6. ¿Y qué significado tiene eso? Si este producto para que sea máxima y para que estos términos sean iguales la recomendación es que la suma de esta debe darte una constante. Y como justo te da constante quiere decir que estas dos cantidades como van a ser iguales. ¿Quién es producto? El x se tiene que igualar al 6 menos x. Y con eso ¿Qué obtienes? Obtienes el valor de x. Sería ¿Cuánto? 3 Si x es 3 ¿Cómo puedo calcular el valor de y? Acá está en vez de x colocas 3 y luego lo reemplazas ¿Ya? Entonces acá finalmente ¿Cuánto te va a salir? Te va a salir 5 ¿Y qué viene a ser este 5? La respuesta F Ese viene a ser la solución del problema Ese viene a ser la altura para que se gaste la mayor cantidad de pintura con esas condiciones que tiene el ejercicio ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces ¿Qué he usado? He usado la siguiente propiedad ¿No? Ustedes recuerden semana pasada que ustedes excluyan sin necesidad que les diga ¿Cuál era la propiedad? Recordando era si A más B es igual a una constante entonces el producto de A por B será máximo bajo ¿Qué términos? Claro si solo si ¿No? sean iguales o sea A es igual a la bien pero ya sabe cuál es la condición eso es que estoy empleando nada más ¿Ya? Muy bien muy bien Vamos ahora a resolver la pregunta número dos ¿Ya? Pregunta número dos ¿Listo? Pregunta número dos Ya se considera el triángulo ABC donde el valor de AC es 25 P es un punto que pertenece a AC tal que la medida del ángulo APB es 26,5 o sea la mitad de 53 y además AB perpendicular ABP en otras palabras el triángulo ABP es un triángulo rectángulo recto en B si el área de la región triangular PBC es máxima calcule la razón entre AP y PC ¿Ya? Muy bien vamos a resolver Ahí tenemos el gráfico es un triángulo ABC donde P pertenece a AC con las condiciones que dice el ángulo APB 53 medios y te dicen que todo esto debe ser 25 ¿No? Si no me equivoco la distancia desde A hasta C eso vale 25 Muchachos te piden la razón entre AP y PC para que el área de esta región sea máximo o sea esta área tiene un valor entonces cuando sea máximo te piden la razón entre AP y PC ¿Ya? Ahí está ¿Qué significa razón? Significa que le están pidiendo AP sobre PC es una razón geométrica geométrica ¿Ya? Bueno muchachos como que hay 53 medios lo primero que debe hacer es trabajar en este triángulo notable trazando un altruito esta altura pertenece también para el triángulo cuya área es la región celeste ahí está vamos a llamarle H este 53 medios también aparece acá 53 medios ustedes ya saben por teoría que este también es 53 medios ¿Si o no? 53 medios es lo mismo ¿De acuerdo? ustedes ya lo manejan perfectamente ¿Ya? ¿Cuál es la razón de catetos en el 53 medios? De 1 a 2 entonces vamos a usar una letrita para poder identificar esa razón llamemos K a H entonces BH sería el doble de K para el triángulo que ustedes ven acá el triángulo BHP el cateto adyacente es el cuádruplo porque va de 1 a 2 4K ¿Está bien? de 1 a 2 ¿Qué consigo con esto? Consigo justamente que puedo calcular PC y PC sería 25 menos 5K ahora ya puedo plantear el área S como el triángulo es obtusángulo el área S lo voy a calcular con la fórmula convencional base por altura sobre 2 la base jóvenes es 25 menos 5K ya esto lo multiplico por la altura que vale 2K y todo esto por supuesto lo divido entre 2 base por altura sobre 2 muy bien al ojo se puede observar que se simplifica este 2 con este 2 entonces ¿cuánto valdría el área? podemos factorizar aquí mira aquí podemos factorizar fíjate acá adelante lo voy a poner K ya por 25 menos 5K pero esto todavía se puede simplificar puedo sacar 5 y acá te queda 5 y acá te queda así nomás ya mira muchachos por favor ahí esto es lo que te va a quedar y otra vez tenemos que emplear la palabrita mágica que es máximo tiene que calcular AP entre PC con una condición que el área sea máximo entonces si el área es máxima ¿qué podemos decir? podemos decir que este producto debe ser máximo porque no interesa 5 sino de K por 5 menos K y otra y otra vez coloca la condición a ver cuál era la condición era que para que esas cantidades sean iguales y para que te dé el máximo producto K sumado con 5 menos K te debe dar una constante ¿qué constante te da? 5 entonces jóvenes de aquí prácticamente te ha resuelto el problemita solo tienes que igualar K con 5 con 5 menos K ahí y de ahí obtienes el valor de K ¿cuánto vale K? K equivale a 5 medios ahí ahora me están pidiendo la razón entre AP y PC entonces jóvenes lo que voy a hacer acá es justamente aliar eso ¿no? a ver voy a igualar y voy a responder por los valores ¿ya? a ver solo reemplazando si K vale 5 medios y acá mira AP AP es 5K y 5K y con K 5 medios te sale 25 medios ¿no es cierto? ¿cuánto hay 25 medios? 12,5 entonces ya ¿para qué voy a seguir? 7,12,5 el otro también 12,5 entonces el resultado es igual a 1 ¿ya? ese viene ese viene a ser la solución del problema número 2 ¿estamos de acuerdo? ¿ya? ese es la solución muy bien ya voy a colocar aquí para que tomen captura ahí está ahí está la número 1 esa es la número 1 ¿de acuerdo? y ahora captúen a la número 2 que es eso que está ahí ya ahora vamos a ver el ejercicio número 3 ahí está calcular la medida de los lados de un rectángulo de área 64 tal que la distancia de un vértice al punto medio de un lado no adyacente sea mínimo repito el rectángulo tiene un área de de 64 ¿estamos? ya y la distancia de un vértice al punto medio de un lado no adyacente es mínimo entonces hay que calcular la medida de los lados muy bien ahí vamos a resolverlo ahí está ya ahí tenemos ahí el rectángulo muy bien cuya área vale 64 vamos a colocarle una letrita a ya esto le voy a llamar por conveniencia 2b ¿por qué le voy a llamar 2b? porque voy a tomar el punto medio mira chequea acá dice la distancia de un vértice al punto medio de un lado no adyacente es mínimo lo voy a trazar la línea que será mínimo acá esto será B y el otro será B y a este le voy a llamar D que D la distancia de un vértice al punto medio de un lado no adyacente o sea así más o menos estoy marcándolo con estos puntitos chequea bien ya entonces aquí tenemos un dato muy importante es que D D D es mínimo ¿estamos de acuerdo? D es mínimo entonces colocamos aquí D el área de la región rectangular 64 64 64 64 o sea unidades cuadradas ya empecemos el área es el producto de A por 2b A por 2b te da 64 entonces concluyo rápidamente que el producto de A por B resulta 32 ¿estamos de acuerdo? resulta 32 ¿qué más se puede apreciar profe? teorema de Pitágoras miren ustedes ahí se puede aplicar Pitágoras será importante por supuesto que será importante ¿ya? entonces vamos a colocar aquí que D cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado teorema de Pitágoras muy bien y ahora voy a aplicar el teorema lo voy a poner con un borrador en esta pizarrita pequeña nomás ¿te acuerdas de esto? esta es una de las propiedades que vimos en máximos y mínimos la media geométrica es menor o igual que la media aritmética pero A es un número positivo puede ser también A cuadrado y B cuadrado aquí también puede ser A cuadrado y B cuadrado tú colocas el exponente como tú lo desees de acuerdo a las condiciones del exponente eso es lo que tengo que hacer ¿ya? ¿para qué? porque acá tengo A cuadrado más B cuadrado que equivale a D cuadrado a Profe muy bien entonces ahí ya me sale el ejercicio ¿ya? por lo tanto vamos a borrar esto ¿ya? y decimos así voy a poner aquí por propiedad ¿cómo se llama esta propiedad de la media geométrica y la media diner raíz cuadrada menor o igual que la semisuma Profe ¿de qué valores? de las que te convengan por ejemplo me conviene A cuadrado por B cuadrado y aquí esos términos se hacen la semisuma acá te queda AB ¿estamos de acuerdo? te queda AB y AB vale 32 con este 2 sería 64 y A cuadrado más B cuadrado como el dato de cuadrado pero me dicen que D es mínimo D es mayor o igual a 8 solamente tiene que sacarle la raíz cuadrada como D mínimo D vale 8 ¿está bien? D vale 8 ya por lo tanto por lo tanto tendría entonces el valor de la diagonal y el producto es 32 y entonces tendría que utilizar una condición fíjate vamos a repasar una identidad algebraica recuerda que A menos B al cuadrado es A cuadrado más B cuadrado menos 2 AB si tú te das cuenta la suma de estos cuadrados es D cuadrado o sea 64 menos el doble de AB pero AB 32 por 2 es 64 o sea esto cuánto es 0 A menos B al cuadrado me da 0 entonces ¿cuál es la conclusión joder? que A es igual a B nada más que A es igual a B pero profe A y B el producto me da 32 entonces fácil pues ¿no? mira esto que está acá es A por B pero B ponle A también y esto vale 32 ¿cuánto vale A? raíz cuadrada de 32 4 raíz de 2 que tiene el mismo valor que B entonces vemos la respuesta te piden los lados de ese rectángulo una de ellas es A que vale 4 raíz de 2 y el otro es 2B o sea el doble de esto 8 raíz y ese viene a ser la solución del problema ¿ya? muy bien si lo necesitan por favor tómenle captura porque cuando yo pase a otra diapositiva se borra automáticamente porque estoy usando un lapicito nada más ¿ya? creo que en el video queda grabado ¿no? pero de todas maneras ya no vuelvo a pasar nuevamente ¿ya? solo queda la parte del teclado nada más que se ha visitado ya listo vamos a hacer ahora otro problemita a ver acá la número 4 ¿ya? número 4 ahí está en el gráfico en el gráfico en el gráfico se muestra el cuadrado ABCD y te piden calcular el área de la región sombreada si la longitud de S es 2 y además la trayectoria lineal por supuesto como una poligonal AFE ¿cierto? AFE dice es el camino más corto para ir de A hacia E o sea la longitud AFE es mínima recuerda la semana pasada una propiedad que hemos hecho longitud mínima y ahí había una propiedad recuerden ustedes recuerden ustedes cuando se tenía ¿ya? se tenía por ejemplo yo quiero ir de A hasta E tocando el punto F esta línea que llega AF forma un ángulo vamos a poner el F igual que el ángulo de F a E y recuerda que habíamos hecho habíamos demostrado que los triángulos como eran semejantes los triángulos son semejantes esa es la propiedad entonces eso es justamente lo que voy a hacer ¿ya? entonces repito S vale 2 te piden el área y el camino AFE que es una poligonal es el más corto posible para ir de A a E ahí está bien ¿cuál era la condición acá? que AFE AFE longitud mínima ¿ya? longitud mínima entonces ¿cuál era la propiedad? yo lo había planteado aproximadamente así ¿no? en horizontal ¿sí? ahí les había dicho aproximadamente esto en un punto otro punto entonces habíamos indicado que si esto era mínimo estos ángulos ¿cómo eran? iguales entonces aquí también sucede igual ¿no? AF con CD forma el mismo ángulo que FE con el mismo CD entonces vamos a hacer lo siguiente acá vamos a indicar entonces los ángulos que son iguales esto es gracias a que AFE es mínimo propiedad estos ángulos van a ser igual ahí lo dejo ese vale 2 y te piden el área el área de la región sombrera por supuesto se refiere solamente al área de esa región triangular ¿no? nada más ¿de acuerdo? ya entonces primer paso colocar una letra al lado del cuadrado ponle A como B C también vale A entonces acá sería A menos 2 ¿cierto? ¿no? ¿qué puedo hacer ahí? plantear la fórmula del área ¿cómo se calcularía el área? el área se va a calcular como base por altura sobre 2 ¿qué es la base? cualquiera son catetos nada más cateto por cateto sobre 2 ahí está y colocamos y colocamos el 2 tengo que encontrar A por A menos 2 sobre 2 ¿de acuerdo? y ahí lo voy a poner un poquito más abajo porque me va a quedar despacio ahí está solamente planteado ¿no? todavía no hemos determinado falta el valor de A pero no te olvides que estos angulitos que he marcado son iguales por lo tanto tienes que mencionarlo miren ahí lo tenemos 7 es T es T esa es la propiedad que tienen que manejar a partir de ahora ¿ya propiedad ahora ¿qué puedo hacer? ya ¿qué falta encontrar ahí este producto? pero falta la hipotenusa AE ¿cómo voy a encontrar la hipotenusa AE? para eso existe un procedimiento ¿ya? mira lo que voy a hacer voy a prolongar el lado BC ahí está y voy a prolongar el AF aproximadamente por ahí seguramente ¿ya? ya al prolongar estos se van a encontrar ¿dónde? bueno llámale punto T pues ¿no? ahí está punto T y por opuesto por el vértice este agulito de acá vale también teta opuesto por el vértice si teta más alfa suman 90 entonces este que está acá es alfa a ver a ver ¿quién me dice cuánto vale este agulito de acá? ¿cuánto vale este ángulo? muy bien claro vale alfa porque este 2 alfa es externo y la suma de este alfa con este alfa ¿está? entonces se vuelve isósceles pero aquí también hay un isósceles nótese que aquí hay un isósceles pues si este es 2 este tiene que ser 2 ¿ya? ¿de acuerdo? este es 2 y este es 2 entonces ya puedo determinar el valor de AE que vale 4 ¿estamos de acuerdo? vale 4 ahí está ¿ya? repito el triángulo AET es isósceles ET4 y EA debe ser 4 isósceles porque pienso un alfa y otro alfa ahí está ¿y luego qué hago? aplico pitahoras en ese triángulo rectángulo cuya área es esa ahora voy a usar mi latucción ahí está mira en el triángulo A, B, E voy a aplicar el teorema de pitahoras ya vamos los catetos A cuadrado el otro cateto es A menos 2 al cuadrado igual a la hipotenusa 4 elevado al cuadrado lo desarrollamos ¿sabes qué pasa? A cuadrado este es A cuadrado menos 4A más 4 igual a 16 acá tendría entonces 2A cuadrado menos 4A igualito esto a 12 podemos sacarle la mitad joder A cuadrado menos 2A igual a 6 y de aquí factorizo mira factorizo A que queda A menos 2 igual a 6 A sale 4 muy bien entonces esa es la respuesta el área ¿cómo? no 4 allá bueno no no sale raíz creo yo lo que quiero es el área esto es lo que piden ¿ya? piden el área entonces el área es ya hay una necesidad de conocer el A porque acá tienes el producto de A por A menos 2 igual a 6 lo colocas acá 6 entre 2 y de aquí deduces que el área que te piden ¿cuánto vale? 3 unidades cuadráticas ahí ¿ya? entonces he usado la propiedad número 4 o 5 de lo que ya hemos estirado la semana pasada ¿ya? o si acaso muy bien tómale captura a ver para luego pasar al siguiente ejercicio ¿ya? a ver bueno la 5 es idéntico a la 1 ¿no? y ahora a la 6 a ver dice calcule calcule el menor volumen de un cono de revolución ¿ya? cuya base tiene un radio de 3 y se puede inscribir y se puede inscribir en una esfera de radio 5 ¿ya? y entonces ¿de acuerdo? calcular el menor volumen de un cono de revolución cuya base tiene un radio de 3 y se puede inscribir en una esfera de radio así muy bien aquí ya se excedieron así no me queda ¿ya? muy bien ahí está ya ¿cómo eso de calcular el menor volumen? ya mira lo voy a hacer acá en borrador el problema es sencillo nada más es que sería la número 6 ¿no es cierto? ¿ya? ya mira chequea bien a ver vamos a ver acá en borrador mira mira esta es la esfera solamente se puede inscribir dos conos un cono un cono cuya base está ubicado aquí o otro que se ubique que por acá estamos miren acá hay un cono luego hay otro en el cono más grande en el cono más grande ¿ya? en el cono más grande el centro se ubica en el interior del cono y tendrá el mayor volumen en cambio el cono de arriba el centro de la esfera no está en el interior está en el exterior debajo de la base eso quiere decir que solamente hay dos posibilidades si escojo el cono de mayor altura tendré el máximo volumen y si tomo el cono en la cual el centro de la esfera está en el exterior tendré el volumen menor ¿ya? entonces esa es la idea entonces lo que tengo que hacer acá es lo siguiente ¿ya? voy a dibujar la base acá está la base lo ubico ahí ¿ya? el centro de la esfera está en el exterior pues obviamente este será pues el cono que tiene menor volumen en relación al otro ¿no es cierto? ya por lo tanto tenemos que trazar las líneas habituales que ya estamos acostumbrados esta línea que es radio de la esfera tiene también el radio de la esfera y que bien trazamos esto que está acá esos son trazos habituales que tenemos que hacerlo sí o sí ¿ya? entonces tienes de dato tú ahí el radio que vale 5 ¿de acuerdo? y además el radio de la esfera es 5 y el de la base del cono es 3 7 es 3 5 3 esto es 4 y como desde el centro hasta el vértice de este cono debe ser 5 la altura vale 1 por lo tanto el volumen del cono menor es igual a pi pi ¿te acuerdas el volumen del cono? ¿qué más? radio cuadrado por la altura dividido sobre cuánto sobre 3 ¿quién es el radio por 3? elevado al cuadrado la altura es 1 dividido sobre 3 ¿cuánto sale entonces? 3 ese es el volumen del cono menor y si quieres calcular el volumen del cono mayor entonces el centro de la esfera debe estar en el interior de ese cono ¿ya? esa es la respuesta mi parte listo pasamos a otro problemita 7 una página rectangular ha de contener 96 centímetros cuadrados de texto los márgenes superior e inferior de anchura 3 y 2 centímetros ¿ya está? calcular las medidas de los lados de la página que minimizan la cantidad de papel requerido ¿ya? que minimizan ¿ya? muy bien vamos a dibujar este problema ¿ya? mira lo que preguntan ¿ah? te piden calcular la cantidad la medida de los lados te piden que que minimizan la cantidad de papel requerido entonces ahí tenemos ahí tenemos una condición ¿cierto? ¿ya? una condición vamos a ver ahí problemita vamos a ver vamos a ver ahora el ancho ¿no? acá tenemos los márgenes que estábamos hablando ¿ya? ¿cuáles son esos márgenes? son de 3 y 2 3 y 2 ahí está ¿ya? ¿ya? solamente lo que se va a escribir vendría a ser este 96 centímetros cuadrados ¿no? ahí lo tenemos ¿ya? vamos a ver el otro colorcito ¿no? y ahí está 96 vamos a colocarle alguna variable acá un A de ancho de lo que se ha escrito y un B también la parte vertical ¿no? bueno lo primero que hay que ver acá obviamente es este el producto ¿no? ¿ya? el producto de A por B ¿cuánto es A por B? 96 entonces ¿qué es lo que están pidiendo? acá vamos a colocarlo aquí ¿ya? te están pidiendo ahí vamos a volver a leer el problema las medidas de los lados de la página ¡ah! ya lo que lo que listo ¿cuánto mide? aquí este producto ¿qué te resulta? 96 ¿estamos de acuerdo o no? ¿ya? ya este es un dato fundamental necesario también ahora vamos a ubicar el área del papel que es todo todo ¿ya? por eso vamos a usar el apicito rapidito nomás a ver a ver el área del papel o sea todo ¿a qué es igual? por ejemplo el ancho es A más 4 ¿sí? mire el ancho el ancho es A más 4 ¿ya? se multiplica por el largo el largo el largo es B más 6 ¿y esto qué tiene que ser? mínimo ¿estamos? coloquemos el área A de aquí multiplicamos al multiplicar 4 por 6 24 también tienes 4B más 6A más A por B que vale 96 sumando esto sería 120 más 4B más 6A ya de aquí podemos despejar a ver A menos 120 dividido sobre 2 eso equivale a 2B más 3A listo y ahora voy a recurrir a una de las propiedades fundamentales de los números que ya hemos hecho la semana pasada la segunda propiedad ¿cuál es esa de la media geométrica a la media dinámica? la media geométrica es menor o igual que la media dinámica profe qué cosa qué cantidad hay que colocar la que tienes acá 2B 3A acá sería 2B por 3A y aquí deducen ¿no? como A por B 96 ¿no es cierto? mira A por B 96 sería 6 por 96 ¿cierto? ¿no? ¿de acuerdo? entonces sería 24 la raíz sería 24 por 2 48 entonces tendría esto ¿ya? ¿está bien? pero ¿qué es 2B más 3A? aquí la parte de arriba está 48 menor o igual en vez de 2B más 3A voy a colocar A menos 120 sobre 2 estoy reemplazando con esto y de ahí ¿qué deduzco? deduzco que A es mayor o igual a quién ¿no? que 216 pero como el área total debe ser mínima porque esa es la condición entonces de aquí deduces que el área vale 216 entonces ya tengo que el área vale 216 y el área sigue siendo el producto de A más 4 por B más 6 y además sé que el producto de AB me da 96 ¿te diste cuenta? entonces ya tienes dos ecuaciones con dos incógnitas pero estás en un examen de admisión ¿qué harías? ¿ya? lo primero que haría es que mirar las alternativas ¿sí o no? ¿y qué hay en las alternativas? ¿ah? a ver por el chat a ver según su apreciación ¿cuánto puede ser A y cuánto puede ser B a ver vamos escribirlo nomás ¿cuánto es A y cuánto es B? ya muy bien A es 8 y B 12 8 y 12 el producto 96 reemplázale la acá 8 12 por 18 216 ¿qué es esto profe? la respuesta nada más ¿ya? ese viene a ser la solución del problema número 7 ¿ya? ok creo que sale la A ¿no? muy bien hacemos otro problema a ver tómenle captura si desean a ver muchachos vamos con la número 8 da un triángulo ABC tal que AC es el doble de AB hay el máximo valor de la medida del ángulo C nada más solamente te dicen que un lado es el doble del otro y te piden el máximo valor de la medida del ángulo C vamos a desarrollarlo acá ahí está miré este espacio nomás lo voy a hacer vamos a hacer un análisis rápido nomás mira este yo tengo acá un triángulo y cuál es la condición que un lado es el doble del otro nada más es lo único que tengo de dato o sea ahí está ya puedo colocar aquí un A y aquí puede ser rosa cuántos triángulos con estas condiciones puedo dibujar infinitas mira yo puedo hacer algo así mira ves o puedo hacer esto también ahí está entonces no está definido no es cierto quiere decir que los ángulos van a comenzar a variar pero yo tengo que encontrar de acuerdo a la condición el ángulo C de máxima medida no me dicen valor entero simplemente cuál es el valor del ángulo lo que tengo que hacer resolverlo convenientemente miren acá por favor miren voy a dibujar este método por favor considérenlo es un buen método para resolver un problema de este modelo ya voy a dibujar un triangulito con las condiciones que dice el ejercicio ahí está mira se queda mira mira estoy dibujando lo que especifica el problema ¿qué especifica? te dice que si esto es A esto es C y esto es B hay una condición ¿cuál es esa condición? simplemente que si esto es vamos a ponerle R de radio cualquier valor de R no significa que radio necesariamente y entonces me dice que el dato es esta AC debe ser igual al doble de AB eso es lo que dice el problema y te piden el máximo valor del ángulo C entonces ¿qué dice yo acá? A AB le he puesto R y que será radio de esta circunferencia que digo ¿por qué? porque esta parte de radio y para que AC sea el doble de AB necesita que esto también sea radio ¿se dañe cuenta? ah ya ¿y por qué hice eso? quiero que observe bien el triángulo mira, mira si yo AB lo muevo hasta la nueva posición mira AB se mantiene igual no cambia y AC sigue manteniéndose igual ahí profeo a ver mueve el B nuevamente mira lo que pasa se mantiene constante ¿y qué es lo que está cambiando? el ángulo C el ángulo C comienza a aumentar ¿te acuerdas cuando estaba acá? mira acá cuando estaba aquí el ángulo C era chiquito ¿viste? pero entonces comencé yo a mover el B hacia arriba mira acá en esta posición mira, chequea bien en esta posición acá sería recto y vamos a suponer que esto sea el ángulo que me están pidiendo ¿no? porque me están pidiendo el máximo valor me da una pregunta ¿ese sería el máximo valor? ¿o habría otra posibilidad? ¿ah? la posición de B es variable puede estar alrededor de toda la circunferencia y la condición AC sigue siendo el doble de AB entonces sepan ustedes que si ustedes creen que este es el máximo entonces X sería 26,5 grados o sea 53 medios pero si comienzas a mover el B nuevamente mira, mira lo que pasa mira y luego baja ya comienza a disminuir X pero cuando será el máximo ¿estás dado cuenta de ahí o no? ¿te diste cuenta? será máximo cuando el radio sea perpendicular a esa tangente ahí vas a obtener el máximo valor esta es una solución gráfica por supuesto también se hace por trigonometría usando razones trigonometría el máximo es 30 grados ¿ya? ¿qué es eso profe? la respuesta porque están pidiendo el máximo valor no tienen máximo valor entero nada que ver con eso ¿ya? ese método por favor utilicen para toda ocasión ¿ya? es un buen método bien entonces vamos a ver otro problemita a ver la número 9 calcular el máximo perdón calcular el volumen máximo de un cilindro circular recto ¿ya? si el desarrollo de su superficie lateral es una región rectangular de perímetro 16 ¿ya? vamos a resolver ese problema calcular el máximo volumen si el desarrollo lateral es una región rectangular de perímetro 16 ¿ya? tal como indica el dato del problema vamos a resolver ¿ya? ahí está y ahí tenemos a ver tenemos un cilindro y su desarrollo lateral listo muchachos entonces acá hay que colocar las condiciones ¿cuáles son las condiciones acá? vamos a usar el lapicito de frente a ver mira R viene a ser el radio de la base y G viene a ser la generatriz por teoría que ya se vio anteriormente el largo de ese desarrollo es 2 pi R y la generatriz se mantiene constante ahí está entonces voy a colocar acá pide el volumen máximo ¿y cuál es el dato? el perímetro de esta región rectangular vale 16 entonces su semiperímetro ¿cuánto vale? 8 solamente tienes que sumar 2 pi R más G y lo igualas a 8 ¿está bien? ya entonces voy a despejar G G equivale a cuánto? a 8 menos 2 pi R y comienzo a resolver el volumen del cilindro del cilindro equivale a pi R cuadrado multiplicado por G pero G ya tienes reemplazo 8 menos 2 pi R ese es el volumen ¿de acuerdo? ya ahora voy a factorizar factorizar ahí un 2 se puede factorizar un 2 ¿ya? y ya muy bien voy a hacer un artificio acá algo interesante a ver mira mira después te explico por qué voy a dividir el volumen entre pi entonces a esta diferencia lo divido entre pi si no estás de acuerdo pregúntame nomás ¿por qué? ¿ya? estoy haciendo una parte aritmética ¿no? estoy dividiendo ambos miembros por pi ¿por qué razón? ahorita vas a ver el volumen sobre pi equivale a pi R cuadrado multiplicado por 8 sobre pi menos 12 ¿de acuerdo? porque acá pi se cancela ¿no? ¿si o no? ya ahora sigamos entonces el volumen es pi cuadrado ¿estamos de acuerdo? multiplicado ¿por quién? por R al cuadrado pero R al cuadrado lo voy a utilizar como R por R ahí está ¿y qué quedaría acá? ¿no? quedaría por supuesto 8 sobre pi menos 12 R a muy bien ahora supongamos que a eso yo le llame A le llame B y le llame C recuerda la media geométrica de tres cantidades es menor o igual al promedio la suma entre tres ¿cierto? pues eso es lo que voy a hacer ¿estamos? ¿por qué razón probable? porque justamente te piden el volumen máximo entonces hay que dar esa condición del volumen máximo entonces lo voy a reemplazar entonces vamos a ver la reemplaza mira, mira raíz cúbica ¿de quién? de A por B por C o sea lo mismo R por R y por 8 sobre pi menos 2 C debe ser menor o igual a ver ¿cuánto me da acá? bueno, hay que sumar suma para mí R más R más 8 entre pi menos 2R súmalo ¿y qué te queda? 8 sobre pi y todo sobre 3 ¿te das cuenta? ahora eleva al cubo al elevar al cubo ¿qué vas a tener? vamos a tener R al cuadrado ¿qué más? ya desarrollando por supuesto 8 menos 2R pi todo sobre pi elevando al cubo eleva al cubo 8 al cubo ¿cuánto sería? 512 y abajo sería 27 pi ¿cierto? 27 ahora pero todo esto todo esto ¿será el volumen? ¿ustedes qué opinan? ¿ah? a ver acá falta pi al cubo ¿sí o no? ¿cierto? 5 y al cubo aquí ahí está para tener esta cantidad lo que está aquí ¿cierto? tú sabes que acá se podría haber ido ¿no? o sea yo lo hago esto no para que se vaya sino para que ustedes se enteren que eso puede ser posible ¿ya? entonces todo esto ¿qué cosa me representa? ¿ah? me representa el volumen sobre pi cuadrado ¿se han dado cuenta? bueno mira acá está la parte de arriba la parte de arriba es volumen sobre pi por lo tanto es pi cuadrado eso quiere decir ¿ya? que se varía acá un pi cuadrado y el volumen como es menor o igual te va a salir 512 sobre 27 nada bueno este es el método por las medias medias geométricas medias diumétricas ¿de acuerdo? también existe el método de las derivadas ¿no? eso siempre y cuando hayan hecho derivadas con su profe de alca si no han hecho entonces no se puede hacer con derivadas pero este es un artificio para poder resolver problemas estos son problemas con derivadas pero se puede resolver sin derivadas utilizando la propiedad de la media geométrica y media geométrica ¿ya? por nada más este es un artificio algebraico ¿ya? lo más fácil sería pues utilizar derivadas pero tienen que aprender derivadas no se si han hecho también listo muchachos un problemita más vamos a resolver a ver a ver ya una araña se encuentra ubicada en el vértice superior de una caja de dimensiones 12 5 y 1 en el otro extremo de la diagonal de la caja está una mosca la araña se dirige a la mosca recorriendo una distancia mínima ¿sobre quién? sobre la superficie de la caja calcule el menor ángulo que forma la ruta de la araña sobre la tapa o una arista de la caja la ruta se refiere a la trayectoria pero no se sabe quién es quién pues las dimensiones son 12 5 y 1 pero te piden el menor ángulo que forma la trayectoria con una arista pues el lateral o básica ahí está ya bueno voy a posicionar así a ver al a la araña la voy a colocar aquí en su diagonal o sea este puntito M está la mosca diagonalmente estamos hablando la trayectoria la trayectoria que utiliza la araña para llegar a la mosca tenía que ser esto pero dice que es mínimo y te pide un cierto ángulo ahora pero cuál será el ángulo no se sabe todo depende cómo distribuyas las aristas si yo hago que este es 5 y este es 1 es una posibilidad y me piden este ángulo teta está cumpliendo con las condiciones primero la trayectoria está formando un ángulo teta con una de las aristas no especifica si es lateral o básica y entonces pero esas dos caras están en planos distintos ¿qué hay que hacer? hay que abrir una de las caras y colocarlo en un plano para eso voy a recurrir a esto ahí está una de ellas y la otra está ahí ¿dónde está el punto A? el punto A está acá la araña y la mosca se encuentra acá y esa línea esa poligonal con dos segmentos ahora se vuelve línea recta ¿por qué? porque hemos dicho la semana pasada le voy a repetir una de las propiedades vamos a ponerle P si esta trayectoria MP más PA es mínima entonces los puntos MP y A son colineales eso lo dijimos en una de las propiedades anteriores y este sería teta y este sería 1 este sería 5 y este es 2 y entonces me está pidiendo el valor de teta y el valor de teta ¿cuánto va a ser? 6 entre 12 1 medio entonces vale 53 medios o 26 coma 5 ya ese es el resultado bueno chicos ya sé que están casados depende de ustedes también ahí o están practicando ya nos veremos pues la próxima semana bueno nos veremos hemos dicho ¿no? porque nunca nos vemos si no nos escuchamos ¿ya? la próxima entonces nos escuchamos una vez más gracias nos vemos vamos a ver